La tierra de mis amores La tierra de mis amores, la tierra de mis amores Es dulce y llena de amor, es dulce y llena de amor Sus pueblos y heridos, heridos de felicidad Sus pueblos y heridos, heridos de felicidad Llenos de felicidad Llenos de felicidad Llenos de felicidad Llenos de felicidad Ay, llenos de felicidad